El joven de 23 años prestaba su servicio militar hace 15 meses en Santo Domingo, sur de Bolívar. Un buen hermano, un buen amigo, muy comprensivo en todo, ese muchacho era muy buen hijo. Pero mi Dios se lo quiso llevar y él es el que puede. No podemos hacer nada. Es muy dura la partida de él, para nosotros es durísimo. Pasará muchos años y lo seguimos recordando, pero bueno, no le puede hacer más nada. Al parecer una descarga eléctrica ocasionó su muerte y según familiares dejó un compañero herido. Porque a mí me dicen que son dos, que fue mi hijo y otro herido, si ve. Entonces, así como ese otro herido alcanzó a llegar con vida, de pronto mi hijo hubiera tenido salvaciones, debiera haber algo que lo hubiera auxiliado en el momento que él cayó, pero ahí no había nadie que lo auxiliara. La noticia fue recibida por sus familiares a través de la llamada de un amigo que prestaba con él su servicio militar. Un compañero de mi hermano llamó a la esposa y le comentó que él había fallecido. Entonces fue cuando llamaron a Barranquilla a mis otros hermanos y ellos de Barranquilla llamaron a Barranca y nos avisaron a nosotros. Pero ellos, por parte del ejército, no nos avisaron. Para la familia de Edwin del Carmen Posada Nieves, no es satisfactoria la respuesta que le dieron los militares como causa de la muerte del joven de 23 años. No me dan respuesta, no me dicen nada. No me dicen nada, mami. Necesito que para esa otra gente que están allá, que les manden un enfermero, porque Dios mío, así como sucedió con el hijo mío, puede suceder. Y este dolor tan grande que yo tengo, lo puede estar pasando mañana otra madre también, porque en realidad esto es algo que uno no se lo desea a nadie, a nadie le desea esto. Porque esto es muy terrible, Dios mío. Que no es un delito, nosotros como familiares, querer destaparlo, repararlo, no creo que es un delito. Como familia nosotros creo que estamos en el derecho de hacerlo. No, no lo hemos intentado, pero estoy esperando que llegue mi hermano, que es el profesional, que él es del ejército, a ver qué le autorizan los señores. El soldado es velado en el campamento de ferrovías, lugar de residencia de sus familiares. El soldado es velado en el campamento de ferrovías, lugar de residencia de sus familiares.